Asiste a la gran inauguración del Festival de Almas este viernes 27 de octubre a las 7 de la noche en el Parque Doña Falla y disfruta de la cultura del Día de Muertos. Además de la exposición de floricultura de la temporada y desde el norte del estado, la máxima expresión huasteca, Xantolo, con la cuadrilla de viejos de Tantoyuca. Este día las actividades serán gratuitas. Ven con toda tu familia y vive de cerca nuestras tradiciones. Sedarpa te invita.